El ingreso irregular de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a Chile desde Bolivia se multiplicó en enero 10 veces respecto al mismo mes del año pasado, lo que está provocando un colapso en los servicios, especialmente la atención médica en medio de la pandemia. Según las autoridades chilenas, miles de inmigrantes caminan desde Bolivia por el inhóspito altiplano andino a unos 3.600 metros de altitud, soportando temperaturas extremas y desafiando la pandemia de COVID-19 hasta llegar a la región de Tarapacá, a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago, una dura travesía que esta semana ya cobró la vida de dos migrantes. En lo que va del año, más de 1.500 de estos extranjeros cruzaron a Chile por la localidad fronteriza de Colchane, donde cientos de ellos se han quedado acampando a la espera de ayuda de las autoridades. Estoy de acuerdo que uno viene aquí a entrar a este país de manera ilegal, pero también espera recibir una ayuda del gobierno porque con la condición que entramos no tenemos recursos para seguir. Para poder enfrentar esta crisis migratoria, el gobierno central reforzó el control fronterizo con militares y licitó 15 aviones para realizar el proceso de expulsión de inmigrantes indocumentados. Es por ello que este miércoles el ministro del Interior informó que al menos 86 inmigrantes venezolanos y colombianos y otros 52 peruanos y bolivianos fueron expulsados de Chile tras haber entrado irregularmente en el país austral. Bueno, estamos en presencia de un proceso de expulsión de 138 personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, pero también tenemos ciudadanos colombianos, peruanos y bolivianos que también van en buses, no solamente en el avión que está aquí en la loza. Y este proceso de expulsión se da fundamentalmente por dos vías, la vía administrativa y también la vía judicial. Según autoridades locales, por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero, 10 veces más que el año pasado y por Colchane han pasado más de 1.500. El canciller Andrés Ayamán advirtió que en las zonas actúan bandas dedicadas al tráfico de personas y que ya trabaja con los gobiernos de Bolivia y Perú en la desarticulación de estos grupos criminales. Desde 2014, cerca de 500.000 venezolanos se afincaron en Chile, escapando de la crisis política y económica de su país y se han convertido en la colonia extranjera más numerosa.